En realidad estamos muy preocupados como lo está todo el sector, no escapa el sector cooperativo sin ninguna duda y más en lo que a cooperativa se refiere porque nosotros, nuestro segmento de productores en general es el pequeño y mediano productor que su sustento es la cooperativa para la adquisición de insumos, en general los insumos se prestan a cosecha en la campaña o sea, todo el insumo la cooperativa le provee a pagar o a devolver vía canje o de la manera que esté fijada en la cosecha por supuesto que cuando pasa lo que está pasando o algún evento climático como pasó en el 2016 aclaro a la audiencia que en el 2016 fue exceso hídrico y hoy estamos hablando de falta de agua o sea, aclaro eso porque el productor todavía está pagando las consecuencias de refinanciaciones que se hizo en el sector por exceso de lluvia, mucha gente debe recordar que acá en algún lugar en el medio de abril prácticamente abril del 2016 llovió todo el mes, mucha cosecha se dañó, mucha cosecha no se pudo levantar de los campos los caminos intransitables y con una cantidad de agua que superó los 600, 700 milímetros en nuestra provincia cosa que es anormal porque lo que más preocupa es que cada evento climático que se viene dando en estos años si bien alguien me puede decir, bueno, falta de agua, exceso de agua, mucha lluvia siempre los hubo, y es cierto, hay determinadas estaciones del año donde más escasa el agua en otros es más, llueve más, pero los eventos que se vienen dando son de cada vez mayor proporción como esta sequía que estamos viviendo en este momento y esta semana se logró que el gobierno provincial decretara la emergencia agropecuaria la nación va a hacer lo mismo, pero no es una solución, es solamente un paliativo para algunos de los productores, porque la emergencia agropecuaria va a posponer vencimientos impositivos y de algunos créditos en banca oficial, pero en realidad si tenemos en cuenta que en Entre Ríos el 70% de los que siembran no tienen campos propios, sino que tienen que arrendar y el 70% de quienes financian esa campaña son las propias cooperativas y acopios privados no los bancos, la solución de una emergencia es totalmente paralela y lateral las soluciones son otras. Mira, la emergencia en general, vale aclarar para la gente que no está en el campo lo que hace, bueno, en cuanto al tema provincial, se puede pedir una prórroga o un corrimiento del pago de un muerto inmobiliario, que eso no significa la condonación de deuda simplemente porque hay gente por ahí cree que cuando se declara una emergencia bueno, le dieron al campo, no pagan los impuestos, no, no, te están diciendo no pagues hoy, te doy un financiamiento, un plazo mayor que los prefiscados con anterioridad para que pueda, que eso a veces hace que, por ejemplo, el año que viene se le junte el pago de este año más lo del año que viene y ahí por ahí se hace al productor tener que pagar o afrontar en un año dos pagos de inmobiliario pero bueno, no obstante eso es al menos un corrimiento de lo que puede ser discutible en general a los pequeños productores no les llega ingresos brutos pero en alguna otra empresa que es lo que generalmente maneja. En cuanto al financiamiento de los bancos, es relativo porque todos sabemos que más allá de la emergencia en la emergencia, cierto hay determinados bancos, tal vez los oficiales como Nación y algunos otros bancos oficiales se pueda pedir alguna prórroga por la emergencia que a veces eso hace, hemos tenido casos de algunos productores donde han venido preocupados porque algún gerente del banco le ha dicho que la emergencia hacía que le podía refinanciar la deuda pero que prácticamente después no podían calificar con respecto a otro financiamiento entonces era medio insalubrabilidad de plomo. Y después bueno, con las proveedoras, con las multinacionales de las cuales nosotros nutrimos somos de intermediación con el productor para el tema de provisión de insumos y todo lo demás realmente bueno, hay que pagarlos, se puede indiscutiblemente empresa por empresa hay que discutir al menos una refinanciación, reprogramación de pago pero acá no obstante eso, si este efecto climático sigue, que es lo que a mí me preocupa y a la gente del sector, o sea, a la corta o a la larga eso es como, digamos, como cualquier casa de familia donde se gasta más de lo que ingresa es el momento que hay que decir cómo seguimos con esto. En el año 2008 nosotros hacíamos un suplemento y decíamos entre ríos y sin agua porque fue una de las sequías más grandes que hubo hasta esta que está habiendo en estos momentos pasaron 10 años y todavía seguimos con el mismo título que lo pusimos en esta última edición de la revista entre ríos y sin agua, pasaron 10 años y no se habló ni de riesgo ni del seguro agrícola multirriesgo algo que se habla siempre por arriba y nunca se termina de resolver Entre las soluciones que nosotros vemos en el sector y bueno, buscar algún seguro agrícola multirriesgo se dice que a nivel país hay algunas compañías que tienen algo pero tienen ciertas restricciones en cuanto a la cantidad de hectáreas no es un seguro todavía que está, digamos, bien consolidado la gente no lo tiene, digamos, en la agenda hay que seguir trabajando estuvo reunión el ministro de Agroindustria con el doctor Echeverri con la gente de las compañías de seguro se ha dicho del Estado que la mayoría de las partes del mundo donde hay seguros agrícolas una parte de la prima la asume el Estado bueno, el Estado argentino, dado la situación, digamos por la que todos conocemos día a día no estaría en condiciones, al menos por ahora lo ha dicho, son palabras que lo ha dicho por los medios el ministro, por ahora no estaría en condiciones de poder financiar esa parte falta mucho dato estadístico para ser seguro las compañías también tienen su reserva en cuanto a un efecto, a un seguro multirriego justamente porque los eventos son cada vez más seguidos de mayor preponderancia y así como el seguro multirriego nunca se termina de resolver porque o vienen campañas buenas y los dirigentes del campo se olvidan de salir a pedir este tipo de cosas o seguir trabajando para conseguirla tampoco nos acordamos del riego tenemos el caso paralelo del arroz que regando va a tener una muy buena campaña en momentos que los cultivos de al lado que no tenían riego se han perdido casi en absoluto entonces, después discutamos el costo de ese riego y cómo se puede llegar a hacer para bajar pero que es fundamental el riego para cualquier producción agropecuaria o producción al aire libre es fundamental eso es infraestructura eso son políticas políticas estatales para un sector políticas estatales que hace desde el túnel subfluvial que no hay contradictorio que la provincia de Anterrío estoy rodeado por ríos yo siempre lo digo y tuve la oportunidad de visitar Holanda si Anterrío la guerrería no holandese con todo lo que han trabajado y han ganado el mar y todo lo que hacen con su problema de agua que tienen solucionan a través de canales de riego bueno cuál es la diferencia el que ha tenido oportunidad de estar en un país como Norteamérica es que uno anda por la ruta y ve riego riego no estoy diciendo que el 100% se haga con riego pero tienen herramientas nosotros lamentablemente estamos muy lejos de eso y aclaro el riego no significa que vos ganes dinero con riego porque regar es caro y más como está la energía y lo demás no es barato pero al menos atenuar el impacto de decir cosecho o tal vez esa cosecha no me dio pérdida porque gracias al riego de alguna manera pude compensar acá nosotros estamos vamos a un camino muy difícil que tenemos que nosotros entre todo pensar que si o sea si el clima sigue con esta problemática digamos de eventos de este tipo y cada vez más severo aquellos negocios como la agricultura de cielo abierto son de altísimo riesgo de altísimo impacto y aparte hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta que puede producir el productor bueno el productor como lo dijiste gran parte de la producción en el que se llama el contratista rural que en general no tiene campo tiene su herramienta trabaja y alquila los campos el tema de los alquileres es algo a conversar el tema de las tierras es otro tema en Entre Ríos se expandió la agricultura en los últimos años en una forma muy extensa digamos pero no todas las tierras tienen actitud de agrícola entonces cuando por ahí el número da y el tiempo viene bien por ahí un campo mediano o de relativa fertilidad bueno se salva el número el número se gana pero cuando pega como ahora uno se da cuenta que en los campos de mayor fertilidad la zona más agrícola o los departos más natural agrícolas se tenúa el impacto si bien por ahí el arrendo puede ser un poquito más caro pero bueno hay pequeñas cosas como por lo menos para empezar a conversar por más ahora es Revista y ya están los kioscos de toda la provincia ¡Gracias! ¡Gracias!